Buenas tardes, sé que la hora es un poquito complicada, pero igual me alegra saber que hay personas interesadas en el mercado sudafricano. Es un país que está bastante distante de nosotros y eso vamos a ver que se va a convertir en un reto para los que queremos empezar a iniciar negocios en este destino. Vamos a ver primero algunas características generales de mercado, vamos a ver cuáles son las regulaciones para el tema de alimentos y luego algunos productos que tienen potencial. Es una presentación de alguna manera breve, así que después al final podemos conversar y tener algunas preguntas. Bueno, con algunos indicadores vamos a ver que Sudáfrica tiene una población mayor a la de Perú, son alrededor de 52 millones de habitantes. El PBI también es superior y tiene un crecimiento en su economía de 2% en el 2013, que el cual es bastante, bueno, no bastante, es menor al de Perú, pero en la época que hemos estado viviendo en los últimos años con crisis económicas que han afectado a varios países, Sudáfrica se ha destacado por registrar una tasa de crecimiento positiva de 2%. El PBI per cápita es bastante similar al de Perú, 11.375 dólares medido en términos de PPP y el de Perú, bueno, 11.403. Entonces, podemos ver que hay un poder adquisitivo que está creciendo, ¿no? De hecho, en Sudáfrica esta población de 52 millones, alrededor de 80% de la población es población negra y un 10% es población blanca y el resto, bueno, son algunas mezclas de razas, ¿no? Entonces, hay un gran predominio de la población de color en este mercado. La tasa de inflación, otro indicador que debemos tomar en cuenta, es un poco alta en Sudáfrica, de 6%, frente a la de Perú, que es 2%, y en el tema de exportaciones e importaciones, Sudáfrica también tiene números mayores a los de nosotros, ¿no? El año pasado hemos exportado 42 mil millones de dólares y Sudáfrica lo ha hecho con 83 mil, o sea, casi el doble, y también registra un monto superior en términos de importaciones, ¿no? Son 100 mil millones de dólares importados, lo cual significa que hay un crecimiento del poder de compra del mercado suafricano que demanda bienes importados y ahora vamos a ver un poco cuáles son de esos productos. Entre las primeras características del mercado que debemos conversar es el número de provincias que tiene Sudáfrica, ¿no? Son nueve provincias, tres de ellas son las más importantes. La primera, Goten, tiene 12 millones de habitantes y es ahí donde se ubican las principales ciudades de Johannesburgo y Pretoria. En el caso de Sudáfrica, luego del Apargei, el gobierno sudafricano empezó a priorizar las ciudades y a darle importancia a cada una de ellas. Así, Johannesburgo es, digamos, la zona que está más enfocada al tema comercial, Pretoria es la más política donde podemos encontrar a las embajadas y al gobierno central, y Ciudad del Cabo, que es una zona que está en esta parte de acá, en esta costa, es la que se encarga de ver la parte de Congreso, ¿no? La parte parlamentaria, ahí está ubicado el Congreso sudafricano. Entonces, son tres provincias que concentran el 54% de la población y el 64% del PBI. Johannesburgo y Pretoria están en esta zona donde está la estrella, que estoy señalando ahorita. Luego, la siguiente región, la siguiente provincia con bastante participación e importancia que es Coasulo Natal, que tiene 10 millones de habitantes, lo cual representa alrededor de 20% de la población y tiene económicamente una participación de 16% del PBI. Luego tenemos la región de Western Cape, que está acá, y es donde se encuentra Ciudad del Cabo. De repente, algunos lo han visto en algunas películas en las que sale esta locación. Tiene 6 millones de habitantes, 11% de la población y 14% del PBI. Estas tres zonas son las más importantes de las nueve provincias. Hay que destacar que, por ejemplo, en Sudáfrica, si bien se habla inglés, hay otras 11 lenguas oficiales, es muy común que los habitantes de Sudáfrica se hablen con distintos dialectos en el día a día, de acuerdo a la zona que provenga cada habitante. Entonces, es importante que tomemos nota de estas tres zonas, porque si en algún momento vamos a tratar de contactar a un comprador o un distribuidor, pues debemos asegurarnos que estén en la zona de Yohanesburgo, Pretoria, Ciudad del Cabo o en Colasulu, Natal. Ahora, en el caso de Yohanesburgo y Pretoria, que están en la misma provincia, es alrededor de 45 minutos una hora de distancia en auto. Es más o menos como si fuera… bueno, aunque ahora el tráfico en Lima está un poco más pesado, pero digamos que tenemos a Lima y el Callao, en una misma zona. Un poco para ver las exportaciones e importaciones que realiza Sudáfrica, tenemos que han exportado 3.756 millones en el último año y 1.139 millones de importaciones en el 2013 también. Como ustedes ven en el cuadro, hay una tendencia creciente en lo que es importaciones. En el 2009 eran 700 millones, si hubiéramos incluido años anteriores hubiéramos visto que esta cifra es menor también. Y poco a poco ha mostrado una tendencia creciente. En Sudáfrica cada vez crece la clase media, es un país dentro de los considerados países emergentes, países que están creciendo con mejores perspectivas en su economía, en su consumo, que cada vez están demandando productos de mayor calidad, con más valor agregado, y es por eso que hemos empezado a ver qué oportunidades hay en el mercado sudafricano. Las importaciones han registrado un crecimiento promedio de 10.2% en los últimos 5 años, y eso ha significado más de 500 millones de dólares en compras. Entonces, es un mercado que hay que empezar a ver, hay que empezar a conocer, de hecho es un mercado que va a implicar ciertos retos, pero como les digo, es un mercado que tiene interesantes perspectivas de crecimiento, se espera que la clase media de este país, Sudáfrica, siga creciendo, se espera que el poder adquisitivo crezca, que cada vez esta población de 80% de color que está ahí en Sudáfrica, cada vez adquiera mejores y mayores productos, de mejores precios. Entre los principales productos importados por Sudáfrica, en los cuales Perú tiene el potencial de exportar, figuran las sardinas en conserva o las anchovetas, que también está dentro de este grupo. Los jugos, principalmente el jugo de manzana, chocolates, langostinos, atún, frijoles, café, plátanos, chocolate, cacao, y bueno, el jugo de uva que figura entre los 10 primeros. Como ustedes ven ahí, casi la mayoría de los productos listados ha registrado crecimientos positivos, crecimientos interesantes en los últimos cinco años y altos, ¿no? Casi todos están por encima del 10%. Entonces, esto también nos da, es otro indicador que nos dice, este mercado está teniendo consumidores que están comprando, que están demandando productos importados. Es cierto que en el último año, en el 2013, la cifra ha caído ligeramente respecto al 2012. Definitivamente fue para todos los mercados un escenario complicado, un escenario de una coyuntura internacional difícil, en el que de todas maneras el poder adquisitivo se vio afectado y eso se vio reflejado en menores importaciones. Pero la tendencia es hacia arriba, ¿no? Hacia ir creciendo. ¿Quiénes son los principales proveedores de Sudáfrica? Dentro de los 10 primeros, como ustedes van a ver ahí, son proveedores asiáticos. Está Tailandia, China, India, en cuarto lugar Argentina, que esto vende muchos jugos a Sudáfrica. Italia, Estados Unidos, Vietnam, Mozambique, Malawi, Indonesia. En la lista, como ustedes ven ahí, de los 15 primeros, el único proveedor latinoamericano es Argentina. Perú se encuentra en una posición número 39. Si bien las exportaciones, como vamos a ver más a detalle, están creciendo, todavía no tenemos una participación importante en el mercado sudafricano, ¿no? Definitivamente es un mercado que hasta hace unos años nosotros no estábamos buscando mucha información, no teníamos información, no sabíamos cómo llegar. También producto de la crisis y producto del interés de todos los exportadores peruanos de buscar nuevos mercados, nuevos nichos para sus productos, en donde sí les paguen buenos precios, donde tengamos un consumidor que está requiriendo ese tipo de productos, nos empezamos a buscar, ¿no? ¿Qué otros mercados podrían ser interesantes para los productos peruanos del sector alimentos? Y es así como nace el interés por este mercado sudafricano y como vemos las estadísticas, también nos apoyan, ¿no? Es un mercado que está creciendo con interesantes perspectivas y que cada vez demandan más productos importados. El intercambio comercial de Perú con Sudáfrica a nivel general, pues como ustedes ven ahí, las exportaciones en los últimos años a nivel general han ido creciendo, salvo en el 2013 que han caído bastante. Esto es un poco también porque no tenemos muy consolidados nuestras relaciones con el mercado. Las importaciones de Sudáfrica también han mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco años y cada vez están creciendo. Las tasas son altas y positivas y las promediamos y la balanza comercial todavía sigue siendo deficitaria para Perú. Esto quiere decir que nuestras importaciones de Sudáfrica todavía siguen siendo más altas que lo que nosotros le vendemos al mercado sudafricano. Y eso me alegra mucho que ustedes estén acá porque poco a poco vamos a ir conociendo al mercado, viendo qué productos se pueden exportar y tratar de cambiar este negativo a positivo, que sea más lo que nosotros vendemos a Sudáfrica que lo que le compramos. ¿Qué le vendemos hasta el momento a Sudáfrica? Esparro fresco, es el primer producto en alimentos. De hecho, como les voy a mencionar después, luego de entrevistas con compradores sudafricanos, todos aprecian mucho la calidad del esparra o peruano que se vende principalmente como producto fresco. Ahí casi no hay competencia para Perú, somos uno de los primeros proveedores. Y como ustedes ven ahí, la cifra ha ido mejorando. De 283 mil dólares ya vendemos más de 500 mil en el último año y se espera que esa tendencia siga creciendo. Ahora, el esparrago es un producto que está destinado a un consumidor de alto poder adquisitivo. ¿Cuántos consumen esparragos acá? Seis personas. Entonces, ustedes ven, no es un producto de nuestra dieta diaria. Si yo preguntara cuántos consumen papas, tomates, lechugas, seguro que verían más manos levantadas. El esparrago sigue siendo un producto como que gourmet, que lo ponemos así, un poco exquisito. Antes nadie compraba esparrago, ni siquiera lo veíamos en los supermercados, solo lo exportábamos. Ahora, como ya también el poder adquisitivo de los consumidores peruanos se ha incrementado, entonces ya hay más posibilidad de adquirirlo. Ahora ya uno encuentra productos, digamos, un poco más sofisticados y más gourmet en los supermercados peruanos. Y eso es bueno. Eso mismo está pasando en Sudáfrica. Cada vez hay un mayor poder adquisitivo de la gente que está teniendo mejores ingresos y eso hace que crezcan productos como el esparrago peruano. Los esparragos en conserva también son otro producto que ha estado creciendo. La quinoa, que como les voy a enseñar después en algunas fotos, también ya está teniendo presencia, pero como vamos a ver, nosotros la vendemos en grano, pero en los supermercados podemos encontrar otras variedades de presentación de quinoa que lamentablemente no son exportadas por nosotros, sino por otros mercados que a veces nos compran la quinoa y genera un producto con mayor valor agregado. Y eso es algo que nosotros también tenemos que mejorar. Conservas de pimiento también estamos exportando, goma de tara, páprica, frijol, que es otro producto que también se consume bastante porque de todas maneras en Sudáfrica hay gente todavía cuyos ingresos no son esto, están ahí, están todavía bajos, y demandan productos a precios asequibles y las conservas de menestras son algunos de estos productos. De hecho, como leíamos en uno de los estudios, el 10% de la población sudafricana concentra, tiene el mayor poder adquisitivo de todo el país. Entonces, hay todavía una brecha muy grande en el mercado que es cierto, brinda oportunidades para llegar a ese nicho, pero también nos da la sensación de que próximamente va a haber un grupo que va a estar haciendo crecer ese 10% y que se va a ir expandiendo. Aceitunas en conserva, quinoa, pasta de ají, cacao, son otros los productos que estamos exportando al mercado sudafricano. Como les comentaba, en el último año ha habido una ligera caída en los envíos, pero la tendencia en los últimos cinco años ha sido positiva. ¿Qué aranceles aplica Sudáfrica a los productos en los cuales Perú tiene potencial? Bueno, Sudáfrica es un mercado que definitivamente tiene altos niveles de aranceles para varios de los productos a los que nosotros estamos, tenemos interés. Y los productos con mayor valor agregado tienen aranceles un poco más altos que los productos con menos valor agregado. Entonces, por ejemplo, la pota congelada tiene 0%, pero si, no lo he puesto ahí, pero la pota procesada puede tener aranceles entre 20 y 25%. Están en un gobierno que busca alentar el desarrollo de la producción con más valor agregado, entonces está protegiendo un poco que no vengan importaciones y que se desarrolle la industria en el mercado. Eso está tratándose de cambiar, podrían haber igual algunas ventajas a pesar de estos aranceles y de hecho ya llegan varios productos al mercado sudafricano a pesar de que en algunos casos hay aranceles que van entre el 10 y 20%. El jurel congelado que es otro producto con potencial en el mercado sudafricano tiene 25% o un arancel específico de 227 dólares por tonelada. Las sardinas o las anchovetas también tendrían un arancel de 2.4 centavos por kilo, el café tostado 6 centavos, las uvas 4%, los espárragos 15%, los espárragos frescos y miren que a pesar de este arancel los espárragos peruanos siguen siendo competitivos en el mercado sudafricano y teniendo una participación interesante en el mercado. Los espárragos y las alcachofas procesadas 20% al igual que los jugos. Entonces, son aranceles un poquito altos pero aún así si tenemos precios competitivos vamos a poder ingresar al mercado como es el caso de los espárragos. Sudáfrica tiene una estrecha relación con países europeos que se ha ido dinamizando, como ustedes saben ha sido colonia inglesa, entonces hay una relación bastante estrecha incluso a la hora de manejar pues usan el timón en el lado izquierdo pero en el lado derecho como en Inglaterra hay varias cosas que tu costumbre es que todavía se siguen que siguen manteniéndose a pesar de que ya no son colonia de este país y tienen acuerdos comerciales con países de la Unión Europea con los países miembros del EFTA que son Suiza Liechtenstein Islandia y Noruega y países de Sudeste africano donde están Zimbabue Namibia Botsuana en fin una serie de países que están ahí con un acuerdo comercial que les da preferencias para el acceso a sus productos el impuesto selectivo al consumo o el IVA como se le conoce en otros países es de 14% y se aplica a todas las importaciones algunas regulaciones que tenemos que tomar en cuenta para el tema de alimentos es que requieren un permiso brindado por el Departamento de Agricultura o de la Comisión de Administración de Comercio Internacional todos los alimentos importados están sujetos a una inspección por la autoridad sanitaria eso es algo que se viene recogiendo también desde años anteriores hay una hay una una regulación bastante fuerte para el ingreso de alimentos en el mercado sudafricano son bien exigentes y va a haber mucho control así que hay que tener cuidado al momento de empezar a exportar el mercado sudafricano porque es bastante probable que uno de nuestros productos sea tomado para realizar una muestra y verificar que se cumplen con todos los requisitos que han sido establecidos por el Departamento de Agricultura en el caso de los productos hidrobiológicos en el caso de los productos pesqueros va a haber una inspección obligatoria en el puerto de entrada de Sudáfrica que puede ser realizada por el oficial encargado de temas sanitarios junto con la agencia de control de calidad así como el representante de agricultura alimentos cuarentena e inspección de Sudáfrica entonces es bastante probable que haya un oficial en el puerto donde ustedes van a llegar con su producto para que inspeccione la mercadería sobre todo en el tema de alimentos como les vuelvo a repetir las regulaciones son muy exigentes hay que cumplirlas para evitar cualquier problema con la autoridad sanitaria se recogen muestras para ser inspeccionadas y verificar que no hayan bacterias que chequean incluso que los tamaños del producto estén uniformes como vamos a ver en una foto después el tema de calidad y confirmar que el producto ha sido mantenido congelado debajo de los 20 grados también se inspecciona el empaque para asegurar que cumple con los estándares exigidos por el mercado sudafricano y a partir de eso se emite un permiso que libera la carga y puede ser en todo caso esto comercializado para el caso de los productos de frutas y hortalizas tenemos al National Plant Protection Organization of South Africa que es la institución encargada de emitir los permisos de importación para frutas y hortalizas todas las frutas y hortalizas peruanas requieren certificación permiso fitosanitario para ingresar al mercado sudafricano y la verdad es que luego de conversar con algunos representantes de esta institución solo tenemos permiso para el esparro ninguna otra fruta y hortaliza fresca cuenta actualmente con el permiso ahora como les voy a les iba a comentar después cuando viéramos las fotos de los productos que se expenden en Sudáfrica en realidad son pocos los productos al menos frescos que podrían ingresar a este mercado porque Sudáfrica también está en el hemisferio sur al igual que Perú y la época de producción de varios de los productos es similar a la nuestra entonces por ejemplo uvas mangos paltas tienen la misma estacionalidad de producción y eso hace un poco complicado que tengamos al menos de momento un ingreso hacia el mercado sudafricano que hay un interés por los consumidores sudafricanos esto porque el tamaño de mercado todavía no lo requiere pero de repente en unos próximos años sigue incrementándose el poder adquisitivo la gente va a tener mayor acceso a frutas va a demandar más frutas es probable que ahí sí podamos ingresar porque la oferta local de repente no va a ser suficiente no obstante hay algunos productos que sí tienen potencial como son la granada la maracuyá y el agua y manto son tres frutas que podría ingresar frescas pero para las cuales todavía como les comento no hay un permiso fitosanitario generado si es que en algún momento alguno de ustedes está trabajando con alguna empresa que vende productos de los que les acabo de mencionar pues hay que iniciar todavía un protocolo que sí toma bastante tiempo porque primero hay que hacer un análisis de riesgo de plagas el departamento de agricultura va a ver cuáles son los permisos que se conceden a otros países qué otras plagas son las que afectan a este producto y a partir de eso se establecen condiciones y requerimientos por lo que establecen cómo el producto debe ingresar o qué condiciones debe cumplir el producto fresco para ingresar al mercado sudafricano como les comentaba el departamento de agricultura nos ha mencionado que aún no hay no se ha conducido un análisis de riesgo de plagas para un producto peruano con excepción de los esparros y les estoy dejando la página web donde pueden encontrar el permiso para el formulario para solicitar este permiso de ingreso al mercado sudafricano esta presentación entiendo que se las van a dar mañana y va a estar colgada en la web así que todos los detalles de la presentación van a estar ahí en el caso del pescado enlatado hay una institución que por sus siglas en inglés es NRCS que es una institución bastante exigente en lo que es regulaciones para el ingreso de productos hidrobiológicos en conserva las especificaciones cubren la manufactura la producción el proceso y el tratamiento que se le ha dado a todos los productos que van a ser vendidos incluyen también las buenas prácticas en capacitación de personal distribución de la fábrica cómo se ha manipulado el producto qué tipo de preservantes se han usado los métodos de preparación en fin una serie de detalles que hacen que se vuelva un poco engorroso es cierto tener la tener la aprobación de esta institución para que el producto ingrese al mercado un representante de esta institución va a testear el producto en conserva el producto enlatado en conserva del sector pesca y cuando llegue a Sudáfrica va a revisar que cumple con todas las especificaciones es importante es importante que si en alguno de ustedes trabaja con una empresa del sector pesca y digamos quiere exportar sardinas en conserva al mercado sudafricano que de hecho el año pasado se iban a empezar a realizar envíe previamente una muestra a esta institución lo puede hacer a partir de enero de este año tenemos ya una oficina comercial en el mercado sudafricano que va a estar funcionando a partir del próximo mes también tenemos una embajada en Sudáfrica con un embajador muy activo muy deseoso de estrechar lazos comerciales con el mercado sudafricano y que también puede ser un enlace con esa institución que va a revisar al detalle cómo está presentado el producto nos comentaba el embajador que para ingresar al mercado sudafricano incluso revisaban los tamaños de las sardinas el color de la salsa de tomate verificando que el color sea el rojo que ellos están solicitando como vamos a ver en una foto siguiente así entonces enviando esta muestra con anticipación esa institución en RCS va a revisar el producto va a confirmar que cumple o no con las condiciones el etiquetado también porque son exigentes en el tema de etiquetado como vamos a ver luego y revisar que todo es ok entonces una vez que ya está todo ok les van a avisar y así ya es más fácil enviar el producto exportar el producto y casi casi tener el permiso que va a ingresar sin problemas porque igual van a hacer una nueva una nueva remisión al momento de llegar pero si están trabajando con productos en conserva por favor es importante que envíen una muestra antes como les digo hay una oficina comercial que va a estar operando a partir del próximo mes y de embajada también que seguro estará muy gustosa de apoyar las exportaciones peruanas a este mercado acá hay una foto de un producto que si pasó la prueba y otro que no que me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta si es que lo pueden ver bien entonces acá están las porciones bien definidas el color del rojo no sé si lo ven bien en el screen pero el rojo de esta de esta de esta muestra es distinto al de la derecha y también como está presentado el producto entonces van a abrirlo van a ver como está cortado los tamaños el color van a revisar también la etiqueta para ver si cumple con todos los requisitos así que para evitar cualquier problema con alguna institución de regulación sudafricana es mejor enviar la muestra previamente el etiquetado como les mencionaba también es revisado por el NRCS pero hay una nueva regulación publicada en 2010 y que se implementó de manera efectiva a partir de marzo del 2011 incluye puntos de interés como que el etiquetado debe estar en inglés y donde sea posible al menos uno de los lenguajes oficiales en Sudáfrica como les decía son 11 lenguas oficiales que son habladas por los habitantes sudafricanos así que es importante tener cumplir con esta condición un poco es una regla del gobierno para tratar de incluir a toda la población que vive en el mercado sudafricano el país de origen en la etiqueta también se debe incluir y poniendo product of y luego el país entonces product of Perú por ejemplo la etiqueta debe contener el nombre del producto la dirección del fabricante instrucciones de uso lista de ingredientes contenido neto especificaciones de almacenamiento si se requieren y fecha de vencimiento acá hay un ejemplo de un etiquetado como ustedes ven está el nombre del producto en este caso han optado también por poner la especie el nombre del procesador o del empacador que está en la India el nombre del exportador en algunos casos a veces el que procesa no es el mismo que exporta por eso es que lo están especificando y los ingredientes el contenido la fecha de producción y la fecha de vencimiento y como debe ser almacenado esta es una etiqueta de espárragos de un supermercado sudafricano Woolworths como ven ahí son espárragos de Perú tiene el peso como debe estar como debe estar mantenido los ingredientes y como debe estar almacenado entonces esto es importante que tomemos en cuenta estos requisitos exigidos por el gobierno sudafricano al momento de elaborar las etiquetas lo que hace muchos exportadores también es mandar la etiqueta por correo electrónico a la embajada o a la oficina comercial del país a donde se quiere exportar para que el importador la valide entonces así el importador también se evita un problema para tratar de desadonar la carga y ya puede por lo menos pasar ese control el transporte y logística en Sudáfrica está bastante desarrollado de hecho tienen bastantes carreteras que hacen conexiones importantes dentro de Sudáfrica hay dos puertos hay dos puertos importantes Ciudad del Cabo y Durba que están Ciudad del Cabo está en la costa este como les decía y Durba en la oeste dependiendo hacia donde queramos ingresar nuestros productos internamente estos productos serían transportados a través de carreteras o trenes el transporte interno es bastante alto no solo el interior de Sudáfrica sino también cuando queremos salir de Sudáfrica hacia otros países como saben hay varias economías que están en esa región que tienen algunos problemas políticos y entonces esto hay temas de seguros que hay que cubrir y es por eso que eso también hace que el costo de transporte al interior de los países en África sobre todo en la zona sur central sean bastante altos el transporte aéreo es caro pero se necesita para productos frescos como los peruanos que llegan tres veces a la semana y están en los anaqueles de los supermercados cuatro días después de haber dejado Perú entonces hay varias rutas que se están explorando una primera podría ser la ruta vía Brasil que todavía no se usa no se usa porque no hay mucho conocimiento y frecuencia de envíos usando la carretera interoceánica y se podría llegar al puerto de Durban en 25 días solo considerando aquí el tema de días de tránsito porque como ustedes ven ahí van a ver algunas paradas en las que no estamos considerando cuántos días adicionales pueden estar ahí hay la vía que es usada actualmente que es la ruta marítima vía Asia que solo en días de tránsito son como 55 aproximadamente y aquí están los costos de un contenedor de 20 toneladas y entonces sale el Callao hace una parada en Manzanillo en México Hong Kong Singapur y de Singapur llega acá a Sudáfrica al puerto de Durban hay rutas marítimas vía Europa que también están en el rango de las asiáticas entre 40 y 55 días de tránsito solo como les vuelvo a repetir solo estamos considerando los días de tránsito en estas comparaciones y como ven acá por ejemplo la que usa vía Nigeria de repente va a querer podría solicitar algún seguro o alguna adicional por los riesgos de piratería que hay en las rutas o por los riesgos de guerra civil en el caso de Egipto también a veces solicitan algún común seguro una cuota adicional estas son las rutas marítimas vía Europa van a cruzar Panamá Hamburgo Nigeria y Anadur las rutas vía aérea puede ser vía Madrid puede ser vía Brasil que llega a Sudáfrica en 36 horas y también aunque no está acá hay una vía argentina vía Buenos Aires que es la misma ruta que se puede usar si es que uno quiere viajar a Sudáfrica es Lima Buenos Aires Johannesburgo o Lima Sao Paulo Johannesburgo es un viaje un poco largo dependiendo también los tiempos de espera que tengamos en los aeropuertos pero bueno esas son las rutas que más o menos podemos esto algunas no hay todo se ha tratado de poner algunas para que ustedes tengan una idea de cómo llegaría el producto al mercado sudafricano de hecho el tema logístico se convierte en un reto para ingresar sin embargo como les digo los espárragos peruanos llegan por avión en presentación fresca y como vamos a ver hay muchos otros productos en conserva que también ingresan al mercado sudafricano ¿cómo son los canales de distribución? el productor exportador para el caso de los frescos el productor exportador le puede vender a los grandes mayoristas que a su vez les venden a las cadenas de retail o a los supermercados que vamos a ver que hay cuatro importantes en Sudáfrica al sector oreca que es el sector hotel restaurante y catering hay muchos hoteles en Sudáfrica están creciendo ustedes saben que ahí hubo una copa o una copa mundial de fútbol entonces eso incentivó mucho el turismo incentivó mucho que puso a Sudáfrica un poco en la imagen de varios esto en varios mercados importantes entonces cada vez se observa más restaurantes también de lujo y hoteles también de lujo ¿no? y a pequeños mayoristas a veces el productor exportador le puede vender de frente al retail a los supermercados pero normalmente como nos decían algunos compradores ya empiezan a hacer la relación directa cuando los volúmenes son altos o cuando hay una relación un poco ya de confianza ¿no? con el exportador a veces usan los agentes o un broker como a veces lo llamamos para comprar el producto desde el mercado entonces es probable que ustedes tengan que usar un agente para ingresar al mercado sudafricano antes de llegar todavía al supermercado ¿no? no hay muchas como vamos a ver después hay cuatro supermercados que concentran casi toda en la comercialización de alimentos y luego están los mercados ¿no? esto como tenemos acá y entonces tenemos necesitamos una vía para ingresar a los compradores de esos supermercados y es a través de un agente o de repente vendiéndole a un mayorista a un distribuidor que le vende a su vez a los supermercados como les comentaba son cuatro cuatro supermercados que tienen la mayor participación en el mercado sudafricano Pecan Pay ShopRite Spar y Woodward ahora en realidad no solo en el mercado sudafricano porque como les señalo y les enfadizo ahí estos supermercados ya tienen puntos de venta en distintos países como Ghana Namibia Mozambique Botswana Angola tienen mucha presencia en la zona central y sur de África el mercado sudafricano es un mercado muy occidentalizado a diferencia de los países africanos que están en el norte como Egipto y Marruecos donde hay bastante presencia de la cultura árabe en el caso de Sudáfrica y en los países que están alrededor no es tanto así por ejemplo la religión en Sudáfrica hay muchos protestantes hay cristianos hay católicos y eso es distinto a lo que vemos en el norte de África donde sí hay una cultura una religión musulmana bastante fuerte entonces esa es otra de las ventajas que ofrece esta zona de estas economías porque son consumos relativamente conocidos para nosotros que ya vendemos Estados Unidos y ya vendemos Europa entonces se vuelve una oportunidad como ustedes ven ahí ShopRite es una es un un canal que tiene la mayor participación dentro de la comercialización de productos alimenticios en Sudáfrica seguidos por Pick and Pay Spark y con menor participación Woolworths que es una es un canal inglés que tiene ya una participación ahí fuerte en el mercado sudafricano no no es tan no es menor que en otros países europeos o que en Australia pero cada vez está ganando participación un poco para ir ya viendo los productos con potencial hay oportunidades para productos en nichos de mercado que son productos nuevos e innovadores como les decía hay este 10% de la población que tiene alto poder adquisitivo que busca productos nuevos productos innovadores que al igual que en otros países como nos como nos pasa a nosotros cada vez estamos teniendo nuestro día a día se vuelve más largo no tenemos tiempo a veces para ir de compras o para cocinar entonces ya empezamos a buscar las ensaladas listas las verduras cortadas las comidas precocidas entonces es algo que también se está desarrollando en el mercado sudafricano y que ya se empieza a ver hay un poder hay un segmento de la población que tiene un poder adquisitivo alto y que se debe aprovechar porque nuestros productos son productos de calidad los productos peruanos son productos que tienen precios altos productos que se van a diferenciar de lo masivo y es importante buscar estos mercados donde tenemos consumidores con ganas de gastar ¿no? de poder pagar lo que nosotros vendemos que no son baratos pues ¿no? nuestros precios no solo en alimentos sino en las confecciones son productos que nos diferencian el resto por la calidad pero esa calidad tiene un precio entonces tenemos que buscar a consumidores que estén dispuestos a pagar hay una preocupación fuerte por el medio ambiente que se está incrementando acá ustedes pueden ver este logo que se llama SACI que viene a hacer las iniciales del South African Sustainable Seafood Initiative que busca proteger el consumo o busca que el consumo de los productos hidrobiológicos sea respetando el medio ambiente ¿no? entonces verdes son los productos que se pueden consumir sin ningún problema que la especie no tiene ningún peligro de extinción amarillo son especies que con las que hay que tener cuidado y que van a necesitar un permiso dentro del gobierno sudafricano para poder comercializarse y el rojo son las van a estar ahí contenidas las especies que no se pueden vender en el mercado sudafricano porque son especies que están con problemas seguro de extinción o que hay muy poca hay muy poca biomasa en fin una serie de condiciones que hace que estos productos no puedan ser comercializados al interior del mercado sudafricano si bien es cierto a la hora de ir a los supermercados no encuentras muchos productos orgánicos es una tendencia que también se está desarrollando antes nosotros de repente también no consumíamos tanto producto orgánico ahora los buscamos porque sabemos que es bueno para la salud porque también los podemos pagar porque definitivamente son productos que están producidos con mayor cuidado y que tienen precios más altos esta tendencia de orgánicos recién se está desarrollando en Sudáfrica y también en algunos países fronterizos Namibia es un país que también está creciendo bastante Botsuana que es un país chiquitito donde hay mucha presencia sudafricana todos los supermercados son sudafricanos ahí y hay otros países como Ghana Kenia que también están registrando algunas perspectivas importantes de crecimiento de hecho en Ghana también vamos a tener a partir del marzo otra oficina comercial que va a estar ahí también desarrollando el comercio con la zona central de África porque Ghana está en la parte oeste occidental de África y puede ser una conexión también directa para ingresar productos peruanos a esta región como les decía también los alimentos listos para consumir vamos a ver algunos ejemplos en las fotos que vemos que vamos a ver a continuación productos con marcas propias los supermercados cada vez también están comprando productos y le están poniendo su propia marca esta es una tendencia que no solo se observa en el mercado sudafricano sino también en varios mercados como el peruano ustedes ya ven que ahora One Plaza Vea todos tienen sus productos con la marca del supermercado y no necesariamente es de menor calidad que un producto de marca que nosotros conocemos el aceite puede ser también el aceite del supermercado y cuesta de repente 50 céntimos o un poquito menos que el aceite que normalmente comprábamos que tiene una marca y la calidad es bastante similar entonces esto es una tendencia que surgió a partir de la crisis que hubo en varios mercados y la cual motivó que los mismos supermercados compraran el producto el producto final pero le pusieran le ponen su marca le ponen la marca del supermercado ¿no? el sector de hotel restaurantes y catering en Sudáfrica está creciendo hay grandes catering que abastecen estos hoteles de lujo y que se están cada vez incrementando en el mercado ¿no? como les decía el turismo es un sector que está creciendo fuerte en el mercado sudafricano un rubro de bastante potencial y eso hace genera una demanda de productos también más sofisticados algunas fotos en los supermercados tenemos aquí fotos en Woolworth que es uno de los supermercados que les comenté al principio ahí tenemos los precios un dólar es igual a casi 10 francs que es la moneda sudafricana o sea que si dividimos entre 10 100 gramos de espárragos cuestan 3 dólares casi 4 dólares ¿no? 100 gramos de espárragos las alcachofas en conserva 65 66 rams o 6 dólares casi también hay café orgánico como les decía no es la no es lo que se ve en todos los supermercados pero es una tendencia que se está empezando a registrar en el mercado suafricano no consumir ya productos orgánicos como en el caso del café como ustedes ven acá Woolworth tiene su propia marca en el producto ¿no? para el caso del café para el caso de la alcachofa y para el caso de los espárragos ¿no? que le ponen la marca al producto el jugo de maracuyá que está 30 rams o 3 dólares estas son las arilas de granada trucha en porciones que cuesta alrededor de 10 dólares esta es quinoa que ya la venden a granel creo que no tengo foto acá de quinoa con mayor valor agregado pero si había hojuelas de quinoa en Sudáfrica estas también son truchas langostinos y estas son de otro supermercado que es Picanpey ¿no? ustedes ven ahí esto en las etiquetas la pota en en steaks en trozos en en porciones los aros de pota en este caso los los steaks de pota están 36 rams que son más o menos 3.6 dólares y pesa 500 gramos hay productos también como les decía un poco más sofisticados ya hay pastas de jalapeño por ejemplo que es algo que ya vendemos a otros mercados espárrago blanco en conserva 25 rams espárrabos verdes en conserva también 37 rams acuérdense de dividir entre 10 para más o menos tener el dólar las alcachofas en conserva ¿no? también que es un producto que exportamos mucho a Europa también 41 rams 400 gramos de de corazones de alcachofa aproximadamente el agua y manto los jalapeños que es un producto que también exportamos a varios países 29 rams si recuerdo bien no se ve muy bien por la le dio la luz a la foto ShopRite Checkers que es otra de los supermercados que les mostré en un inicio espárrago fresco estos espárrago frescos todos eran peruanos en todos los supermercados eran espárragos espárragos peruanos nuevamente estos trozos de pota 400 gramos acá como ustedes ven acá en la etiqueta están los ingredientes bueno no se ve tan bien pero también está el nombre del acá está el país de origen que es Perú vendemos ya pota en trozos al mercado sudafricano está el peso está también el dato del exportador la fecha de consumo y todos los rubros que les comenté anteriormente la quinoa en grano pero esta vez ya en bolsa 23 rams son 2.3 dólares aproximadamente pilchards o sardinas o anchovetas 13.79 rams los garbanzos frijoles había un garbanzo frijoles lentejas todos con esta marca que se venden tienen anaqueles bastante grandes dedicados a lo que es menestras como les digo son productos de alguna manera un poco más accesibles que también se demandan en el mercado esto es café peruano 50 rams o 5 dólares de un paquete de 250 gramos el el mackerel el jurel jurel congelado es otro de los productos que tiene potencial en el mercado si hacemos un balance de lo que hemos visto en lo que es hidrobiológicos tendrían potencial la pota congelada en distintas presentaciones anillas palitos mantos el jurel congelado la caballa en un poco de menor medida el perico que también es otro producto que les interesa ellos son productores bastante fuertes de sardinas así que solo demandan sardinas si es que la producción local no es suficiente para abastecer el mercado y el caso de conchas de abanico que es otro producto que exportamos todavía no podría ingresar porque bueno si podría ingresar pero sería para un segmento muy específico porque es un producto bastante bastante caro todavía para de momento para Sudáfrica en el caso de productos agroindustriales en los frescos como les digo tenemos el problema de la contrastación para algunos productos sin embargo habría potencial para maracuyá granada y el agua y manto el resto de productos esperemos que poco a poco el consumo se incremente para demandar una mayor cantidad de la fruta en el caso de las frutas y hortalizas en conserva como ya hemos visto en las fotos y el interés de los compradores que hemos contactado está por los jugos como el jugo de maracuyá o el jugo de mango está por el lado de las conservas de espárragos ya sea verde o blanco las conservas de alcachofa podemos tener menestras en conserva mermeladas hay pulpas de fruta que también se podrían exportar a estos distribuidores que abastecen al canal Horeca que es hoteles restaurantes y catering que demandan productos intermedios para luego ellos procesarlos y preparar las comidas que van a usar o enviar a los hoteles café quinoa son otros productos que paulatinamente van a también tener un potencial bastante interesante en el mercado sudafricano y ya para terminar solo les dejo voy a dejar la web donde ustedes pueden encontrar más información que es www.cisex.gov.p inteligencia de mercados aquí hacen clic en este link y les va a salir esta barra ploma seleccionan estudios especializados y ahí incluso van a encontrar el estudio que se hizo en el año a fines del 2012 para el mercado que incluye a más detalle datos más datos de los que les he tratado a dar en esta presentación que he tratado de hacerlo lo más conciso posible para que se lleven los datos más importantes del mercado sudafricano hay potencial el crecimiento es interesante es un país emergente que cada vez tiene más poder adquisitivo el reto va a ser los aranceles para algunos casos las rutas logísticas pero ya hay productos que se están exportando hemos visto las cifras hay una tendencia positiva hay una tendencia a seguir creciendo y esperamos que poco a poco con su mayor participación y vayan explorando las oportunidades que hay en este mercado se puedan incrementar las ventas de hecho no sé si conocen ustedes la feria expo alimentaria que se realiza entre septiembre y octubre de cada año y ya tenemos compradores sudafricanos que están viniendo a entrevistarse con compradores peruanos de productos agroindustriales de productos pesqueros para iniciar relaciones de negocio de hecho al principio de repente los volúmenes van a ser un poco pequeños porque es un proceso no es una relación comercial que se tiene que empezar a generar y después de eso ya vendrán seguro pedidos más grandes recuerden que Sudáfrica es la puerta para ingresar no solo estamos en Sudáfrica sino también ingresamos a otros mercados que están alrededor Botswana Namibia Kenia y todos los países de Centro África y creo que eso es todo muchas gracias por su atención no sé si tienen alguna consulta que es un programa de que es un programa y la Universidad de Centro